Que me conocen como el hip-hop, the hip, the real dance script La cara de los joven del país, es el turro más pegado, what the fuck is peace Si tu número de condado es 84, 4, 4, 4 Ya tu un, sabe un, como un, sabe un, sonando lo about it What you think about it?